¡Alauda! Nació hace unos tres años y lo que hacemos es preocuparnos por el pueblo saharaui y la lucha que llevan tenido 35 años. Y como todos sabemos, hace un mes se produjo el desalojo del campo de la libertad y entonces parece que de un mes para acá salen más en las noticias y parece que a todos nos importa un poco más. Pero nosotros ya llevamos durante tres años preocupados por la gente de los campos de refugiados y preocupados por la gente de los territorios ocupados donde se violan totalmente todos los derechos humanos. Y ahora mismo aquí en el puesto, pues bueno, vendemos camisetas, chapas y lotería un poco para conseguir, digamos, dinero para luego financiar las actividades que hacemos a lo largo de todo el año de difusión, comidas, conciertos. Y luego una vez al año intentamos viajar a los campamentos para que la gente de allí de primera mano nos cuente lo que ellos viven y cuál es la situación para luego nosotros volver aquí e intentar transmitirlo. Y ahora mismo aquí vamos a hacer dos talleres. Uno es de té, que es el que habéis visto anteriormente, en el que se intenta transmitir una de las tradiciones saharauis, que es el té básico. Y casi con ello a veces hasta suplen la comida, porque intentan, pues, que es casi el alimento básico, porque tiene azúcar, el té. Y luego vamos a hacer otro taller de jena, que jena es los tatuajes que se hacen allí las mujeres, sobre todo para las celebraciones y las bodas. Muy bien, pues vamos a ver la celebración del té. ¿Nos explicas un poco cómo va? Primero ponen el té albir y son tres, digamos, tres vasitos de té lo que te tienes que tomar, digamos, para hacer el rito del té completo. Y el primero es amargo como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero suave como la muerte. Entonces, un saharaui se tendría que tomar los tres, nunca te puedes tomar uno y dejar de tomarlo, porque es como que tienes que cumplir los tres. Entonces, el primero no lleva nada de azúcar, el segundo lleva mucha y el tercero menos. Y como veis, se van pasando de vaso en vaso y cuando están dos pasados se reparte y se bebe. Se vuelve a posar, vuelven a calentar, vuelven a echar y te lo vuelves a beber así los tres. Bueno, aquí vemos que va un poco rápido, pues se planta ahí y tal, pero sí que es verdad que ellos hacen la ceremonia y pueden tirarse todo el día, tranquilamente. Es entrar a una casa y lo primero que es sentarse y tomar un té. Vayas a lo que vayas, a cualquier casa y para ellos rechazárselo, pues es como que no te sientes bien en esta casa. Entonces, aunque si sois muchos, a lo mejor para tomar todos tres, pero por lo menos tomar uno para hacerte como que tú estás agradecido porque te acojan. Porque son muy agradecidos tú a la casa que vayas, aunque no te conozcan de nada, lo primero que te van a ofrecer va a ser el té y algo para comer, aunque luego ellos no tengan para ellos. Entonces, es una tradición básica. ¿Qué ha sido allí a conocerlo y a colaborar? ¿Y qué tal la experiencia? Pues muy bien, viajamos hace dos años con un avión que se flotó desde aquí, desde Santander. Fuimos a Santander-Tindú y luego fuimos a los campamentos y estuvimos lo que son las vacaciones de Semana Santa, digamos, de los colegios. Y pues es una experiencia que no vas a olvidar nunca. O sea, tú vas con una familia, convives y haces su vida diaria, su rutina, te levantas, ves cómo cocinan, cómo viven, cuál es su vida, digamos, normal. Los niños van al colegio y luego hemos hecho varios, digamos, viajes. Estuvimos en la columna de los mil que se hace todos los años que vas frente al muro marroquí y te protestas, te pones en línea y justamente el año que nosotros fuimos, un chico pisó una mina y perdió una pierna. Entonces, es para también que se vea que no lo tienen fácil. O sea, que son territorios llenos de minas, un muro de dos metros que mide 2.700 kilómetros, que es que es algo que no hay en ningún país. Que es algo real, que no es algo que vemos en la tele y ya está. A nosotros nos dan unas imágenes un día, ah, sí, mira, ha pasado esto. Y no nos llega más, pero si tú conoces a gente que te lo está día a día contando todo lo que pasa, es que alucinas. Dices, ¿cómo es posible que estamos donde estamos y estemos permitiendo que estén masacrando, torturando, encarcelando y desapareciendo gente y nadie haga nada? Porque una vez que te coge la policía marroquí, el que ya sale, o sale ya tocado de por vida por los abusos, el maltrato, lo que se ha hecho, o simplemente desaparece y no se le vuelve a ver. Que es lo que está pasando ahora, el desmantelamiento del campamento, 300 desaparecidos. Esos, los 300 prácticamente, o la mayoría, no son desaparecidos, están muertos. Pero es mejor decir, nada, están desaparecidos o están encarcelados en cárceles que para el mundo y para la comunidad internacional no existen. O sea, cárceles secretas. Entonces es, es una, nosotros una desesperación. Esta misma mañana hemos tenido una manifestación en Santander, hemos ido desde la Plaza de la Numancia hasta Correos. Luego hemos hecho una escenificación de lo que pasó en el campamento y hemos ido alrededor de unas mil personas. Si en Santander, que es una comunidad pequeña y tal, hemos ido mil, hace un mes fue en Bilbao, fueron tres mil. En la de Madrid fue millones de personas, entonces alguien tiene que decir algo y nadie está diciendo nada. No tienen pruebas. Ahora mismo estamos poniendo ahí vídeos y vídeos de todo lo que ha pasado, pero las autoridades no tienen pruebas. Entonces yo no sé qué más necesitan que pase para condenar esto. Pero bueno, el pueblo se lo está pidiendo a gritos y no le hacen caso, ellos sabrán. Bueno, pues muchas gracias. Que vendáis muchas cosas y que os vaya muy bien y que podáis conseguir algo. Por lo menos el granito de arena. Sí, poco a poco vamos consiguiendo cosas para hacer actividades. Vale, muchas gracias. A vosotras.